Sí, la verdad que siguiendo con el programa de gas de obra de la provincia, hoy se abrieron los sobres de licitaciones para un barrio de 105 viviendas en General Roca, en Chichinales y en Chimpay. La verdad que es un servicio muy importante que se hace con fondos netamente provinciales que provienen de parte de la regalía de gas que cobra la provincia y que con la presencia de alguno de los intendentes enaltece la apertura de esta licitación para bien. Hubo muchas ofertas, muchas empresas interesadas en hacer las obras, eso habla bien de la provincia de Rionero, que cumple y honra sus compromisos y seguramente de esa multitud de ofertas va a salir la mejor para cada una de las localidades. Muy feliz por los vecinos que a partir de que esta obra esté ejecutada van a tener un servicio clave y básico como es el gas. Así que la verdad que es un día muy importante para la provincia de Rionero que no para de hacer obra pública a lo largo de la provincia. La verdad que cada vez que una institución, una fundación, un club o una asociación recibe un aporte de parte de la provincia es un momento importante para la vida de esa institución. Como lo dijo la gobernadora, muchas cumplen funciones y roles en lugares donde el brazo del Estado tal vez no llega, deportivas, institucionales, sociales o comunitarias. Y la verdad que el gobierno de la provincia viene haciendo un esfuerzo económico grande, permanente, no desde ahora sino desde hace 10 años que gestionamos la provincia de Rionero con todas las instituciones, hoy le tocó a muchas de Viedma, muy reconocidas desde lo social y desde lo comunitario. La verdad que con el esfuerzo que hacen seguramente van a invertir de la mejor manera los fondos que el Estado les aporta. Gracias. 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 Gracias.